¿Dónde? Esos son tus primos, Bella. Armando, corre con Valen. Ven, Gordo. ¿Dónde la dejaste? Tu prima, Valen. Ay, está soplando. Ay, che, 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 che. Ay, che, che, che. ¿Dónde tengo el otro? Ay, che, 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 che. Valentina, dale un abrazo a Eli Dale un abrazo, un abrazo a Eli Mira, mira, mira Ay, Dios mío Mira, Valen Y dale un abrazo a Armando Párate y dale un abracito a Armando Anda Mira, Armando, dale un abrazo a Valentina Dale un abrazo, un abrazo Un abrazo a los tres, los tres Ay Y unos besitos, Valen Ay, Dios mío, se volvió loquita